Busco días sin sorpresas, salgo grises, donde hago lo que quiero y no lo que me interesa Hay que poner la comida en la mesa, a veces cuesta pero cumplo mis promesas Sé que mi cara te suena, solo agarro la escoba para barrer penas Tengo problemas comunes y algo de hierbabuena, una vida plena ya sabes y sigo con lo mío Música en vena, gasto tinta en la suela de los zapatos porque solo invierto en momentos gratos No necesito corregir mis fallos ni necesito la violencia para ser un capo Así no me desvelo, prefiero las palabras de aliento a las palabras de consuelo Nadie recuerda que el futuro es algo que ya pasó y está en la memoria de los abuelos Sigo mi olfato en busca del relato, que me dé fuerza a ratos, ando con pies de gato En este autorretrato voy a ponerme guapo, que alguien habrá que me esté poniendo como un trapo En esta piel de toro, solo un novato, arma el pollo y termina pagando el pato No juzgan tus aciertos y no tus fallos, échale sal a esa carne de caballo loco Solo importa el presente, seguir sonando el nuevo después de veinte Dicen que hacer estas canciones de valientes, que lo más fácil es que siga la corriente Solo importa lo que siento, disfrutar de ti, vivir el momento Uno se agarra en un clavo ardiendo, y aquí seguimos quitando y poniendo No miren tus aciertos, ven tus errores, no cuenta ya la espera, solo tu retraso Quieren darme por muerto y mandar hasta las flores, rezar por mí que Dios me acoja entre sus brazos Yo sigo recogiendo mis pedazos, pendiendo que estoy bien pero solo me disfrazo Recuerda quien está contigo ahora y valora el que siga contigo tras el fracaso Te falta el circo, ya tienes los payasos, no he visto a los leones, solo cuatro cartas Yo soy el mismo y sí que estoy aquí de paso, andando por la cuerda floja y cualquier día me mato Cuando se pone feo, cuando busco la luz pero no la veo, ya no me alicato Solo tengo un deseo en el corazón y muy sensato, y por lo que veo pa' cumplirse queda un rato Solo yo sé por qué soporto y no por todo lo que aporto, no es materiales porque al final me comporto Solo decoro la vida hace un rato corto, el tiempo es quien me ha demostrado lo que de verdad le importo Le echas madera a la candela solo por el morbo, en alto el mundo se hace el sordo Hablar del otro en alto y callar por dentro, lo fácil que se ve en el palco desde tu asiento Solo importa el presente, seguir sonando el nuevo después de 20 Dicen que hacer estas canciones de valientes, que lo más fácil es que siga la corriente Solo importa lo que siento, disfrutar de ti, vivir el momento Uno se agarra en un clavo ardiendo, y aquí seguimos quitando y poniendo Todas las años, siga la corriente, y aquí producidos los derechos de la casa María... ...se agarra en un transporte de la casa ... ... ... Gracias por ver el video.